Ya las elecciones han sido certificadas, cada estado certificó las elecciones presidenciales el pasado mes de diciembre, estamos ya en enero. Entonces ya eso es un fetacumpli, es un hecho. Ahora se llevan esos resultados certificados al Capitolio y en conjunto leen los resultados. Si alguien se opone, entonces si hay un senador y un representante que se opone, se separan los dos, se decide qué hacer y se continúa. Al final del día, esto es un hecho, el 20 de enero Joe Biden juramentará frente al Capitolio, en las aforas del Capitolio, se convertirá en presidente de los Estados Unidos. Esto que ocurrió fue para tratar de evitar eso, pero con violencia y con una situación que ha llevado a la muerte de una persona. A la muerte de una persona y por eso hemos estado consultando especialistas. Entonces vamos a volver a consultar al doctor Joseph Malouf para que le aclare a nuestra audiencia, si apenas está sintonizándonos y enterándose, pues en resumen de lo que ha sucedido el día de hoy. ¿Había algo que pudiera detener el proceso de ya tener una confirmación oficial de que Joe Biden es el próximo presidente de Estados Unidos, doctor? Yo creo que los miembros de la Cámara Baja, como también los miembros del Senado que estaban planeando presentar estas objeciones, en particular para beneficiarse políticamente y no porque va a cambiar el resultado. Yo creo que después de la muerte de una persona inocente deberían de cambiar su decisión y de esa forma este proceso que típicamente se tarda 35 minutos podría resolverse temprano esta noche y no tener este riesgo de que vaya más, vaya a haber más violencia. Sí, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acaba de anunciar hace poco que se van a reanudar estas reuniones y estas conversaciones en el Pleno del Capitolio para continuar con el proceso, doctor Malouf, de llevar a cabo, en efecto, la aceptación del certificado de votos que cada estado ya ha llevado a cabo. Doctor, esto si había visto usted algo parecido, es algo que le pasó por la mente que pudiéramos estar viendo en Estados Unidos en el año 2021. No, absolutamente no. Este país ha sido el ejemplo de la democracia, de que el voto cuenta que nosotros en este país tenemos el derecho de poder elegir a los líderes voluntariamente sin ser forzados a elegir a alguien. O sea, toda la manera en que Estados Unidos ha sido como ejemplo para el resto de las naciones está siendo arruinado con estos actos del presidente de tratar de cambiar el resultado. No de objecionar porque hay algún tipo de error o irregularidad, pero porque no hay pruebas de que hay algún tipo de irregularidad. Ya esencialmente Joe Biden ganó, se hicieron recuentos, se hicieron procesos, cortes, se estudiaron casos. El resultado es que él ganó y la Constitución en ese momento, ya después del 14 de diciembre, esencialmente lo que la Constitución dice es que Joe Biden es el ganador. Doctor Maluf, esta mañana cuando estábamos presenciando ese conteo de votos ahí dentro del Congreso y sabíamos que los republicanos iban a pelear por ciertos votos y contábamos unos seis estados, ya sabíamos que nos iba a esperar un día muy largo, porque si tienen unas dos horas para debatir cada estado, dijimos, bueno, al menos medio día se nos va a ir. ¿Cree de verdad que debido a estos acontecimientos tan inesperados y tan terribles decidan senadores y congresistas acelerar este proceso y simplemente hacer lo que se hacía en otros años, como ya lo mencionó, que tardaban una media hora? 35 minutos, 45 minutos y el proceso es completo, porque solo es abrir los sobres, esencialmente contar el número de votos electorales y el total, si es más de 270, se declara esa persona el ganador. En este caso Joe Biden sería el ganador y Kamala Harris, pero no es un proceso que permite que aunque haya debate, que se pueda reabrir la elección o se puedan cancelar los votos electorales. Solamente si el Senado y la Cámara Baja están de acuerdo y votan a favor de eliminar los votos electorales, ese proceso se permitiría. Pero en este caso yo creo que los miembros de la Cámara, como los senadores, deben de ver los canales de televisión cubriendo este desastre en Washington, este caos que estamos viviendo, cambien su decisión y permitan que el proceso continúe, porque el 20 de enero Joe Biden va a ser juramentado presidente, número 46, aunque se tarde el proceso más tiempo. Doctor, dentro de mucha gente que está enojada por los sucesos del día de hoy, tanto políticos como gente que se dedica a otras profesiones, están hablando en las redes y de manera muy escandalosa de la enmienda 25. Mira, eso requiere que el vicepresidente, esta enmienda fue pasada para situaciones donde un presidente tiene que tener una operación, por ejemplo, y está inconsciente. Inconsciente. Durante ese momento de estar inconsciente, el vicepresidente toma las riendas como el presidente temporal. En este caso sería porque el presidente Donald Trump no está actuando racionalmente. Sabemos que él tiene un ego delicado, no creo que él va a tomar esto muy a lo ligero si lo acusa a Mike Pence y necesita el apoyo de la mitad de los miembros del gabinete para poder efectuar el proceso. Eso sí, el presidente Trump se rehúsa. Esto podría parar en la Cámara Baja todavía para una confirmación. Creo que hay poco tiempo para la enmienda 25, pero si el presidente Trump quiere dejar un mejor legado, podría voluntariamente cederle el poder a Mike Pence y durante estas dos semanas que quedan, permitir que Joe Biden pueda tomar el poder y tenga una transición pacífica. Gracias por ver el video.